El día que ustedes quieran estudiar un posgrado, tienen que preguntar si es PNPC o no. Si no es PNPC, ustedes van a tener que pagar una cantidad alta. Y sobre todo los posgrados en administración son caros. Ahora, si es PNPC, no. Si es PNPC, bueno, sí tienen que pagar, obvio. Pero te dan una beca. Y normalmente, que está más enfocado a tecnología, eso sí, son becas entre ocho mil quinientos, algo así. Son más de ocho mil pesos por mes. Se supone que están hechas para que te puedas ir a otro lugar y puedas estudiar allá y puedas vivir. Obviamente no es para que vivas súper bien, pero les digo yo, tanto mi maestría como mi doctorado, los dos son, bueno, la maestría fue PNPC y el doctorado es PNPC. En el segundo caso no me dieron beca porque yo trabajaba y hubo un problema administrativo. Pero no me dieron beca. Pero en mi PNPC, los dos maestría y doctorado son PNPC. Y de hecho ese es el, a lo que va la educación. O sea, la educación superior, primero, si estás en una carrera, te van a decir si está acreditada. La administración para su información está acreditada por CASECA. ¿Sí? CASECA certifica o acredita las, las humanidades. Las ingenierías las acredita CASEI, que es donde yo, pues no trabajo, yo participo porque no me pagan. Pero yo participo. ¿Ok? Entonces, primero, si haces una carrera, hay que checar. De hecho, yo me paso con mi hijo cuando empezó a estudiar la carrera. Lo primero que pregunté, porque lo acompañé, me pidió que lo acompañara, le dije, oiga, ¿y su carrera está en CASEI? Ah, sí, sí está acreditada. Ah, ok. Entonces, tu carrera no es que estudies cualquier carrera. Es una carrera acreditada. Segundo, tu maestría y tu doctorado, idealmente también busca un lugar donde sea PNPC. Ok. Siguiente. Bueno, la licenciatura normalmente, pues, trabajamos a nivel licenciatura, ¿no? Hay lugares donde, ¿no? Donde es puro doctorado o pura maestría. La línea de investigación. Se supone que CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene un CONACYT, con H al final, tecnología y humanidades, que le cambiaron en este sectenio. Este, se supone que tienes que tener una línea de trabajo o investigación. En mi caso, mis líneas de investigación son técnicas, bases de datos, representación de conocimiento, cuestiones que tienen que ver con ciencias de la computación. En el caso de ustedes, no. O sea, por ejemplo, Patty Rivera, creo que ella trabaja sobre comportamiento organizacional. Este, Francisco Segura, que es el otro SNI, él trabaja sobre, este, ay. Ah, trabaja sobre pymes. O sea, todo lo que tenga que ver con pymes. Administración de pymes. Y hay otro que se llama Jorge Borjas, que también es doctor en administración. Y él trabaja sobre capital humano. ¿A qué me refiero? Sobre el área, pues, eso. O sea, de todas sus áreas, alguien que, por ejemplo, se dedique a administración financiera. Puede ser alguien que sea su línea de investigación. De nuevo, también, por ejemplo, esta parte que te dice investigador en proceso de consolidación. Si tú acabas de terminar el doctorado o la maestría, sobre todo el doctorado, y apenas empiezas, entonces muchas veces se supone que hay apoyos del gobierno para, para que entres a trabajar en una universidad. O sea, ¿cuál es el problema muy fuerte que tenemos con las universidades y la educación superior, tecnológicos y demás? No hay plazas. O sea, puedes terminar y ser, wow, un gran estudiante de doctorado, terminas con honores, pero no hay plazas. Entonces, y aparte, las universidades, pues, tienen políticas muy diversas, ¿no? O sea, no la gente que entra, no todos son doctores. O sea, son licenciados, ingenieros. Entonces, este, pues, muchas veces el CONACYT se supone que te apoya de alguna manera para que si eres un investigador, le da, te paga el sueldo a ti y a una universidad te recibe. Yo, yo vi ese caso en la autónoma. O sea, el CONACYT te paga por, no sé, dos años, mientras la universidad tiene el compromiso de contratarte a los dos años, obviamente, siempre y cuando conserves un perfil investigador. ¿Qué significa un perfil investigador? Significa que sigues haciendo proyectos como estos y te lo siguen publicando en revistas importantes. Todas las revistas están clasificadas, entonces, hay desde las que le llaman buitres, que son revistas que nadie lee y que simplemente cobran porque te publiquen. Y hay revistas que, ¿no? Que son muy importantes y que los grandes investigadores, pues, dan para, para, para estar en el, en el estado del arte, ¿no? O sea, para estar actualizados. Cuerpo académico. Un cuerpo académico no es otra cosa más que un conjunto de investigadores que se juntan para, este, para trabajar sobre un tema. Por ejemplo, yo estoy en un cuerpo académico con unos compañeros de sistemas y un compañero de, el, este, Francisco Segura, de, de su área, del área de socio, y trabajamos sobre TICS. O sea, cómo las tecnologías han modificado la manera en que se trabaja, la manera en que se administra, ¿sí? Eso es la, la, este, y de nuevo vuelves a colocar, si es un cuerpo académico en licenciatura, en posgrado, o es un PNPC, ¿no? Este, yo he estado en los dos, he estado en licenciatura ahorita, y he estado en PNPC, en esos dos casos. Ok. Nombre del cuerpo académico, por ejemplo, en el caso de nosotros, es tecnologías de la información aplicadas a la industria, incluso fue al estilo. Ok. Lo que pasa, a ver, es que si alguno de ustedes, nada más dejen hacer una encuesta rápida. Yo entiendo que, pues, ahorita van en cuarto semestre, algo así, ¿no? Cuarto, quinto semestre. ¿Cuántos de ustedes, como posibilidad, este, se harían docentes o investigadores? Una, dos, tres. ¿Nadie? Uno. Axel dice que dos. Ya van dos. Ok. Entonces, bueno, aclarando que yo tampoco lo, lo preví, ¿eh? O sea, yo soy bastante por accidente, en cierta manera, o sea, a mí me gustó la maestría, porque, pues, mi baile vago, pero, este, pero la idea era trabajar en una fábrica, estaba trabajando en una fábrica, pero hubo una crisis, pregúntele a sus papás, porque no creo que se acuerden la mayoría, crisis de 94, que hubo muchos, tipo ahorita, o sea, cerraron muchas fábricas, corrieron mucha gente, cerraron mi fábrica, y, este, y, y, bueno, como no había empleo en ningún lado, pues, había en la universidad, y había aquí, y, bueno, por cuestiones con mi jefe, este, mi jefa, que no le caía bien, vine a dar al tecnológico, y, bueno, aquí también mi jefe era un antiguo profesor, entonces me adapté, y, pues, ya, ¿estamos? Entonces, este, si quieren hacer eso, vayan pensando en terminar la carrera, y después hacer una maestría, y posiblemente un doctorado. Entonces, vayan viendo, no los puedo asesorar mucho, porque no es mi área, o sea, si fueran áreas de ingeniería, sí les decía, mira, vete a la escuela fulana de tal, y la ciudad, por ejemplo, por ejemplo, Cuernavaca, pues, es una ciudad súper padre, y todo ese tipo de cosas. En el caso de ustedes, no, porque no soy del área de administración. Pero siempre es, hay una cosa, todos los, mi asesor de tesis, cuando daba sus pláticas a los auditorios, les decía, al final, porque muchos eran a licenciatura, si cuando terminan su carrera, no, este, no les surge trabajar, no les, no depende nadie de ustedes, o sea, no hay una mamá, no hay una esposa, no hay hijos que tengan que mantener. Busquen la maestría, o sea, busquen becas, busquen maneras, y sobre todo, yo creo que lo más valioso en mi experiencia personal, es me fui de aquí. Sales, o sea, no, no por ser San Luis, eh, sales de tu casa, de tus papás, todo eso, y, y, y cambias un montón. Aprendes, bueno, depende, pero, aprendes a cocinar, aprendes a administrar una casa, etcétera, o sea, aprendes un montón. Aparte de la maestría, y aparte aprendes a, 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 este, me encanta, o sea, te ayuda muchísimo. Entonces, si lo logran hacer, se lo recomiendo bastante. Sobre todo, los que tengan más inclinaciones de ser docentes, hagan eso, busquen una maestría afuera de la ciudad, y, este, váyanse a vivir allá, y, y aprendan, y, y quizás, vuelvan a regresar, o quizás se queden por, por esos lados, ¿no? Ok, de nuevo, la red académica, cuando vamos, es como organizaciones, o sea, tú dices, no puedes trabajar solo porque tu trabajo, pues, no es tan bueno, entonces te juntas en un cuerpo académico. Luego, los cuantos académicos también se juntan en redes de cuerpos académicos. O sea, por ejemplo, nosotros, se supone que trabajamos con gente de la politécnica, y hay cuerpos académicos también relacionados con el que estoy yo, del tecnológico de Madero, creo que también de algunos tecnológicos del sur, de Puebla, y cosas por el estilo, y pues es un ambiente de cooperación, o sea, pongamos un caso, por ejemplo, a nosotros nos tocó con los de la politécnica, desarrollan una, una, este, una, una metodología de, de evaluar escuelas. Entonces, creo que sí era para eso. No, 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 no es cierto. Era una metodología para evaluar empresas. La desarrollan ellos. Entonces, con sus redes, le piden a otras, a otras escuelas que evalúen a sus empresas locales. Entonces, se evaluaron empresas de Jalisco, empresas de Colima, empresas de Veracruz, y todo eso va enriqueciendo tu, tu trabajo como investigación. Te dice, profesores de licenciatura, desde la obtención de perfil de SIABLE que estés prometiendo. En este caso, yo sí estoy en PROMEP, en el perfil de SIABLE, son profesores que, de alguna manera, supone que hacemos algo de investigación, no del nivel de un SNI, pero si hacemos investigación, también damos clase, también tenemos tutorados, y también, este, tenemos vinculación. Por ejemplo, los días que yo no vine, que se acuerdan que estuve unas semanas fueras, era porque me vinculaba con, o sea, CASEI es una manera de vincular. Ok. Estos son todas las cosas. Si se fijan, pues, la mayor parte de las cosas son, este, son ciencias. O sea, es donde hay más apoyo, obviamente. Prácticamente, prácticamente, ustedes nada más les dejan, este, ingeniería industrial, desarrollo regional y administrativo, todo lo demás es. ¿Por qué razón? Porque somos un país en desarrollo. O sea, todo ese rollo del tercer mundo y demás, pues, aclarando que depende el concepto, este, el año pasado, por estas fechas, me estaba yendo a Ecuador, me fui a finales de noviembre. Y cuando ellos te explican cómo nos ven en Sudamérica a nosotros, en Sudamérica consideran que México está muy bien. O sea, que tenemos, y de hecho, sí, ves la infraestructura en cuanto a aeropuertos, carreteras, y sí están mejor las nuestras, ¿eh? Claro que también Ecuador es un país precioso, precioso, precioso. Pero, bueno, yo sí anduve de, en todos lados, o sea, anduve en los camiones, anduve, no pidiendo, ¿eh? Sino de viajando, en los aviones y todo, y sí está mejor, está mejor México en ese sentido. Pero, este, por ejemplo, entre las economías de Latinoamérica, Ecuador está en el número 10, y México está en el número 6. No somos los primeros, ¿eh? Se supone que el mejor país de Latinoamérica, por lo que he visto en los índices, es Chile. Pero dicen que tienen problemas económicos serios, ¿eh? Digo, yo tengo un amigo de allá y también me dijo, no, pues, no es tan fácil. Entonces, bueno, este, a ver, una pregunta, ¿sí saben cuál es la diferencia de un profesor de tiempo completo y uno que no lo es? ¿Un profesor de base y uno que no lo es? A ver, compañeros. A ver, su servidor, yo soy profesor de tiempo completo. ¿Qué significa? Significa que tengo 40 horas. Me pagan 40 horas a la semana. Aunque de ahorita, por ejemplo, ahorita estoy dando clase 19. Las últimas, las siguientes 21, se supone que las tengo que dedicar a tutorías, las tengo que dedicar a investigación, y las tengo que dedicar a calificar y cosas por el estilo. Entonces, en sí, a mí me pagan 40 horas. Este, obviamente, espero jubilarme algún día y tengo ciertos derechos, o sea, sindicato, etcétera. Todos los que no son tiempo completo. Hay varias categorías. Por ejemplo, están los de tres cuartos de tiempo, medio tiempo y horas clases. Horas clases significa que das, no sé, ocho horas. Medio tiempo significa que das 20. Tres cuartos es que das 30. Pues todos pueden ser de base. De base significa que ya el, que eres sindicalizado y que el tecnológico, o la CEP, porque al final de cuentas trabajamos para la CEP, ya te considera como uno de ellos. Y uno de honorarios o ingresos propios, no. Depende de la política de la institución. Por ejemplo, yo vi una universidad donde todos los profesores de los semestres, todos, todos eran de ingresos propios. Nadie era de base. Y lo que decían ellos tiene mucho sentido. Dicen, es que todos los que, o sea, todos los del octavo semestre, noveno semestre, queremos que sea gente que esté trabajando, que esté afuera, que tenga buenos contactos. ¿Por qué? Porque ellos mismos ven en los alumnos chavos que sean buenos y cuando el muchacho egresa ya tiene prácticamente trabajo porque sus mismos maestros le consiguieron, porque ellos se trabajan fuera. Aparte están en el, en el medio laboral tal cual y no, y no son cualquiera. O sea, son jefes de, entonces una buena parte de los egresados de esa universidad trabajan directamente en las empresas de su, o se van a grandes empresas porque obviamente los preparan bien en ese sentido. Entonces, les digo, depende de las políticas de cada universidad. Perfil deseable, como les digo, su servidor, sí es todavía. Es la cuarta vez que he sido perfil deseable desde hace 15 años. Dura tres años, o sea, va a ser 19, 20 y 21. El próximo se me acaba. Pero bueno, hay que echarle ganas. Y, y este, FNI no soy. Bueno, sí fui, pero también igual me duró de dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez. Lo más triste de la FNI, bueno, más, más triste para uno perderlo y para otra persona ganarlo es que te dan dinero. O sea, mínimo, mínimo que te dan ocho a diez mil pesos por mes extra de tu sueldo y sin impuestos. Wow. Entonces, por eso vale la pena ser investigador. En el caso de perfil deseable, si te apoyan también, te dan, si es la primera vez, en mi caso llevaban dos veces que me dan, por eso no me volvieron a dar, pero si es la primera vez, solamente te dan una sola vez, este, dinero, pues para que equipes tu, tu oficina o tu laboratorio. Si tienes maestría, te dan treinta mil pesos. Si tienes doctorado, te dan cuarenta mil pesos. Y lo puedes gastar en lo que tú quieras. O sea, bueno, yo tengo amigos que compraron frigobar, sí, para su cubículo, ¿no? Pero sí, pues yo me compré una computadora, una laptop, una impresora, un escritorio, la primera vez. Y la segunda vez me compré también una lab, me compré otra, otra computadora y otra impresora. Sí, ya rendía menos el dinero. Pero bueno, es, o sea, si eres perfil deseable, te apoyan con dinero y ya cambias tu oficina, o sea, le pones cositas, un librero nuevo, cosas por el estilo. O si tienes un laboratorio, pues no equipas. Sí. Entonces, detalles rápidos. Cuando tú defines un proyecto, a ver, estoy consciente que usted se supone que no han hecho proyectos. Un, este, la idea de un, ¿cómo se llama? Un, este, la idea de un objetivo, o sea, tienes que decir por qué estoy haciendo el, el, este, por qué estoy haciendo el proyecto de una manera general. Este, por ejemplo, Por ejemplo, por ejemplo, mi caso, este, ¿por qué estoy haciendo el proyecto de esto? Bueno, primero porque ahorita es moda, todo mundo quiere saber de, del, pero no le voy a poner eso, ¿no? Es conocer y, y, este, conocer, por ejemplo, yo pondré un objetivo general. Conocer los aspectos principales que han sido modificados por el encierro debido a la pandemia del COVID-19 para desarrollar estrategias de resiliencia tanto en profesores como en, en, en alumnos que permitan un mejor manejo en, en, este, situaciones similares futuras. Esos serían Si se fijan, son varias cosas. Entonces, en los objetivos específicos, por ejemplo, obtener un, más, un muestreo de, un objetivo específico, obtener un muestreo de mínimo 200 muestras que me dé una mayor certeza. Dos, este, obtener muestreo de alumnos de diferentes instituciones. Tres, este, 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 por ejemplo, también podría ser, un muestreo de alumnos y de profesores que puede ser un objetivo específico. Cuatro, objetivo. Las observaciones serán clasificadas en diferentes categorías para su facilidad de uso y para poder correlacionar o aplicar métodos que nos permitan explicar diversos comportamientos, etc. Objetivos generales, normalmente hay uno. Objetivos específicos, hay varios. Recomendación para el día que ustedes tengan que hacer un proyecto. No hagan demasiados, porque son promesas. Hay una anécdota que yo leí alguna vez. Estaba el presidente de España, ya había muerto el caudillo, el generalísimo Franco, en 1976 creo, bueno, 70. Muere Franco. Entonces el país cambia la democracia y eligen un presidente. Entonces el presidente, pues estaban festejando. Ay, qué bueno, ya hay democracia. Y el presidente, o el primer ministro, no, del cual, pero bueno, el primer presidente. Estaba el embajador del Vaticano, un monseñor. Y le dice, oigan, pues ustedes, pues la iglesia, pues lleva batallando desde hace dos mil años, ¿no? Se supone que hace dos mil años se funda la iglesia católica. Entonces le dice, ustedes saben de gobernar y saben de diplomacia, pues de tantos, 20 siglos, ¿no? Tienen muchísimas, lo muestra y le dice, a ver, usted qué me recomienda para gobernar, hacer esto, hacer lo otro. Y le empieza a decir un montón de cosas. Y el monseñor le dice, no. Dice, enfócate en dos, tres cosas. No prometas de más. ¿Por qué? Porque después a la hora de comprobarlo va a ser lo bueno. Entonces enfócate a dos, tres cosas. ¿Qué cosas? Seguridad. O sea, todo mundo desea salir tranquilo a la calle, de que no te roben, de que no te asalten, no te destruyan tu propiedad, etc. Economía. Digo, todo mundo, dependemos del dinero y además, ¿no? Y no me acuerdo qué más, pero así básicamente dos, tres cosas. Nada más. Te preocupa tener eso. No te preocupes en que si te, como te ve la gente en las encuestas. O no, no, no. O no te preocupes que por, como ahorita, ¿no? Que el gobierno está muy disperso. O sea, que primero una cosa y luego otra cosa. Pero las dos cosas principales, principales, que es seguridad. Y esa economía no les ha atendido. Y no nada más este, los otros también. Pero bueno, los otros como quiera atendieron un poco más de economía. La seguridad no. La seguridad es un desastre. Y ha sido en los últimos años, décadas. Pero la economía no, digo, la economía no estaba. No, no estaba tan mal. Productos entregables. Como son cuestiones académicas, pues normalmente son cuestiones de tesis. En el caso, por ejemplo, normalmente te dicen que hagas conferencias, pero también podrías publicar artículos, podrías publicar. Para el caso de la gente que se quiera dedicar a las escuelas, a los centros de investigación, sí. Ahora, en el caso de ustedes, quiero pensar un poco, aclarando que yo no soy investigador de administración, pero sí he tenido cargos administrativos. Si yo fuera un administrador, diría, a ver, ¿cómo qué proyectos pueden ser? Por ejemplo, el clásico, ambiente laboral. De hecho, les digo, yo lleno una encuesta, estoy obligado, como empleado de tiempo completo, a llenar mi encuesta laboral cada semestre. ¿Y por qué le sirven a ellos esas estadísticas, compañeros? ¿Para qué sirve un proyecto de análisis del ambiente laboral? Ahora les voy a poner algo muy, muy, muy lamentable. Bueno, en nuestro caso, muchos profesores, sobre todo los que ya hemos dado muchos años, más de 25, 30, 40 años, se supone que tenemos un problema de, le llaman el burn out o quemados. O sea, hay muchos profesores que, por problemas económicos, mental, de actitud sobre todo, o simplemente cansancio, que también es válido. Llega un momento dado en que te aburres de dar clases, que ya con los alumnos te la pasas quejándote, espero que yo no sea así. Los tratas mal, ya no enseñas, o ya no te interesa actualizarte, ¿no? Que fue un problema que se vio mucho aquí. O sea, por ejemplo, varios profesores que, la verdad, ya estaban quemados, ya no les interesaba aprender sobre la educación en línea, pues se jubilaron. Vámonos. ¿Por qué? Porque pues igual ya decían, eso le llaman el síndrome del burn out. Entonces, este, pero los empleados también puede pasar. O sea, yo puedo tener un empleado que ya tiene 30 años en la institución, o 20 años, y ya está quemado. O sea, ya, ya no le echa las mismas ganas que al principio. Ya como que, entonces eso lo pueden detectar. Puedes hacer un estudio de ambiente. ¿Y por qué? Porque muchas veces pueden ser personas nocivas, ¿eh? O sea, pueden ser personas que te creen un ambiente tóxico. O sea, gente envidiosa, gente de que, ay, ¿por qué a mí nunca me hicieron jefe? Pues, ¿por qué no? ¿Entramos? Entonces, este, otra cosa que podría ser algo interesante, sería, este, análisis del mercado laboral en San Luis, ¿no? O sea, por ejemplo, que digan, hagan un estudio en todas las escuelas sobre ciertas carreras y vean algo que yo nunca he visto. O sea, la gente con la que entrevistamos en las acreditaciones, la, la más gran mayoría son gente de recursos humanos. Este, cuando me dicen así de que, no, es que los alumnos de este tecnológico, de esta universidad son muy buenos, y bla, bla, bla. Yo nunca, a veces les hacemos la pregunta que, ¿por qué los escogen? No, no, pues es que, ¿por qué son respuestas? Casi todas son preguntas, respuestas hechas, o sea, respuestas clásicas de que, ¿por qué son responsables? ¿Es que, por qué esto? Pero realmente no hay una comparación, un proyecto estadístico que te diga, a ver, ¿por qué, por ejemplo, los alumnos del tecnológico de San Luis Potosí son mejores, o en qué son mejores, que los de la autónoma, que, me dicen que en muchas universidades hay licenciatura en administración, ¿verdad? ¿Sí, compañeros? O sea, hay otros lugares donde juegan la carrera. A ver, nada más, hipotéticamente, porque aclarando que no hemos hecho un estudio, fríamente, ¿cuál consideran que es la mejor, y cuál consideran que es la peor? Digo, suponer, porque al final de cuentas, mientras no tengamos datos, es suponer. ¿No saben? ¿O no tienen idea? ¿No hicieron? Cuando entraron aquí, ¿no hicieron un estudio de por qué estoy estudiando aquí, y no a otro lado? ¿Pero la mejor universidad? Sí, la mejor, la que tenga la mejor carrera de administración en toda la ciudad. ¿Aquí? Pues se dice que la autónoma, ¿no? No, no sé, o sea, es una suposición. ¿Y cuál sería la peor? La que todo mundo pasa, la que, la, como le dicen en la universidad, es patito. Pero pues es que depende, porque también dicen que la facultad de administración de la autónoma es muy mala. Ah, que es lo que te digo. O sea, si habría que analizar el aspecto, ¿no? Pero bueno, los chismes son los chismes, ¿eh? Digo, a mí me ha tocado que hasta taxistas me comenten del tecnológico de nosotros. O sea, me ha tocado que hasta la gente hay un, hay un cierto concepto. ¿Me explico? Por ejemplo, en Durango, el tecnológico de Durango tiene mucho más dinero que la universidad, ¿eh? Y está más grande. El tecnológico de Durango es, fue de los primeros que se fundan, y tiene unas instalaciones, wow, está más grande que nosotros, ¿eh? Y aparte tiene unas muy buenas instalaciones. Entonces, sí, te digo, depende de, hay, este, si hay maneras de medir, aclarando que hay incluso rankings, pero, este, pero bueno, a lo que voy, es de que, este, por ejemplo, ustedes, cuando, ya sean encargadas de reclutamiento, por ejemplo, pues, sí tendrían que hacer un estudio estadístico, o sea, o incluso apoyarse en los que ya existen, ¿sí? Nunca han buscado eso, nunca se han puesto a, a la duda de, este, por ejemplo, que, yo, no lo había buscado yo, sí, por ejemplo, este es uno, habría que ver qué tan correctos no son, ¿no? Pero, este, por ejemplo, que, que por ejemplo, la Politécnica, se ha vuelto mejor que la Autónoma, de unos años para acá, pues, pues, sí, entonces, cuidado con el micrófono, por ejemplo, aquí estamos en el puesto 153, y, este, a ver, nada más por curiosos, ofrece 10 carreras universitarias, gastado este tipo de cuentas, a ver, una pregunta, ¿para qué les podría servir a ustedes hacer un estudio, o sea, investigar en alguno, no nada más en este, sino en varios índices, este, cómo son las universidades, y, y, este, ¿para qué les serviría un proyecto de esos? a ver, ¿para qué les serviría? por ejemplo, la Politécnica, según aquí está, en el 169, según este índice, ¿nosotros en cuál estamos? dice que no tienen, este, de estas en línea, este, tiene cuatro ingenierías, dos licenciaturas, y eso está lo más importante, más, este, lo más interesante, una pregunta, ¿yo para qué, para qué haría este, este tipo de estudios, o de proyectos? Obviamente, el Técnico de Monterrey, está en segundo, supongo que es a nivel local, la 15, es la pedagógica, la cortemos, que en el 19, la, 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 la UNIT, en el 32, la MARIS, en el 88, VASCO y QUIROGA, en el 100, aunque aquí no vienen todas, no venimos nosotros, pero a ver, una pregunta, ¿por qué no? Y la autónoma, está en el 25, no sé si está raro, pero bueno, si digo, porque por ejemplo, según yo, debería de estar mucho mejor, la autónoma, que el, que la UVM, pero bueno, hago, una pregunta, ¿ustedes para qué harían, un estudio de esos? A ver, díganme rápido, ya para irnos, ¿para qué harían un proyecto, de ese tipo, de hacer estadística de, de, por ejemplo, cómo están en los rankings, y todo ese tipo de cosas? ¿No lo harían, o sí lo harían? Para saber, ¿qué tan buena es nuestra escuela? Obvio, no, no, bueno, ahorita como estudiante, sí, pero ya cuando salgas, este, como, si tú te vas a dedicar, al reclutamiento, tienes que saber mucho, incluso, cómo son las retículas, qué, qué cosas tienen, etcétera, sí, y te lo digo, yo he visto, yo he revisado, como 15 escuelas, y más aparte, he estado en otras 10, y como que tienes una visión, así de que, wow, somos buenos en esto, pero también nos falta mucho de esto, porque lo has visto, entonces, pues, normalmente tratas de, de hacerte juicios, dicen, el mejor experto que tiene que ver, eres tú, y ahora, al revés, si tú vienes de una escuela, que no, no está tan bien colocada, o lo que puedes hacer es, este, por ejemplo, me tocó un ex alumno, de aquí, del Tec Nacional, de San Luis, que, este, que me decía, que era muy bueno en inglés, y que eso le ganó a varios, cuates de, de la autónoma, de la UVM, y demás, les ganó, porque tenía mejor nivel de inglés, que ellos, aunque, su nivel técnico, no era tan bueno, entonces, te digo, normalmente, eso ya tendrías que definirlo tú, pero son ideas, ideas de proyectos, que podrían hacer, y son proyectos estadísticos, ok, o sea, de que tiene esto mucha aplicación, tiene muchísima aplicación, ok, hasta a su novio, le pueden hacer una estadística, o su novia, no, cuántas veces llega temprano, cuántas veces llega tarde, este, cuántas veces invita a las palomitas, cuántas veces no invita nada, cuántas veces la lleva a cenar, aunque sea una vez al mes, etcétera, 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 y una pregunta, ¿ustedes creen que eso sirve? Sí, ok, sí, sí sirve, nada más que después es un rollo, porque la gente te dice, ay, pero si yo hice esto hasta el viernes, sí, pero nada más una vez en todo el mes, pues no, no, pues, ve lo global, hay una frase que dicen ya para también irnos, hay una frase, no vean el arbolito que tienen enfrente, nada más, vean el bosque, no digan, es que está bien bonito, no, no, pero ve todo alrededor, no veas nada más el arbolito, y digas, es que todo está súper bien, somos bien trabajadores, no, 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 ve el bosque, y a partir del bosque, digas, ah, pues es que estamos, o somos, así, ok, alguna duda hasta ahorita compañeros, bueno, bueno, ya te mandé, ahorita checa Martín, por favor, ya te mandé el, el cuestionario, bueno, las preguntas, los demás, por favor, léanlo, vean que, cómo quedaron las preguntas, si tuve algún error, la ortografía, además, díganme, porque, no, yo leo muy rápido, y a veces me pasan muchas cosas, este, para que vayanle pensando, con esa información, qué métodos podrían utilizar, yo voy a tratar de cambiar los datos, que son nominales, a números, para que los podamos procesar, ok, eso yo lo hago, eso no hay ningún problema, hasta ahorita ninguna pregunta compañeros, ahora, nada más, también, no los quiero dejar ir, si ustedes le van adelantando en eso, y ya llegan los datos, por ejemplo, en el, el próximo viernes, ya llegamos a más de 100, los bajo, y se los puedo pasar, pueden ir empezando, y si por ejemplo, ustedes, ya tienen un reporte, o ya tienen avanzado, o sea, esperamos que el 20, esté en la encuesta, que para el 27, ya estén los datos, si ustedes ya terminaron, todas las cosas, como por ejemplo, el 4 de diciembre, y ya entregan esto, y ya está todo correcto, ya no necesitan terminar, el curso hasta el 15, ¿me explico? O sea, si ustedes entregan, por ejemplo, el 4, o el 11, pues ya no tienen que, venir hasta el 15, en el momento, en el momento que ustedes, terminen todo y demás, pues ya no sería necesario, si no hay muchas dudas, o demás, este, si gustan, pero eso ya sería otra cosa, este, podría darles otro tipo de temas, que tienen que ver con proyectos, con proyectos, que hicimos, bueno, experiencias que tuvimos, en ese tipo de cosas, si les interesa, o sea, por ejemplo, qué fue cuando, o sea, cómo es un centro de investigación, cómo se trabaja, etcétera, etcétera, ok, ¿alguna duda hasta aquí compañeros? Profesor, ¿qué significa que? ¿Qué pasó? Hasta quieras, tenemos el día del lunes, para entregarle los trabajos, el día del lunes, pues a la hora que sea, bueno, no, tratan de entregarlo, antes de las 4, ok, las 4 termino, entonces es cuando puedo revisar, idealmente a las 11, si quieres que te revise el lunes, seguro a las 11, pero si, pues, pues en cuenta, entregarlo después, lo que pasa es que a veces, después que termino a las 4, si reviso, a veces, depende de lo cansado que esté, o sea, porque mi turno termina a las 4, ¿no? Entonces, pero a veces sí, después de las 4, reviso, si no, idealmente ahorita a las 11, a las 11, de las 11 a las 2, tengo libre, y es cuando tengo más fácil de, de poder atender, ok, si no, pues, como les dije, para el viernes, ok, sale, nos vemos entonces, gracias, que descanse, hasta luego, gracias, igualmente, hasta luego, hasta mañana, gracias. 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 Gracias.